Compá, lo he estado notando que está medio decaído, medio pensativo, adolorido, no sé qué le pasa, pero me gustaría ayudarlo viejo, me gustaría ayudarlo, cuénteme sus penas, cuénteme qué le pasa, tal vez yo lo pueda ayudar, como viejo. Por la neta mi compa, la neta ya tengo, tengo varios días, con esta pinche muela, que no se me quiere caer, y traigo un pinche dolor así, chingón, chingón, y la neta pues no tengo, pues para sacármela, y solamente el licor, me calma el dolor, solamente el licor me calma el dolor, para eso aquí estoy, pensativo, aguitado, y con este pinche dolor que no se me quiere quitar, pero nomás me chingo esta botellita, y al rato, ni me acuerdo de la muela, pero si usted sabe, de un remedio, dígamelo, dígamelo, por la neta no sé mi compa, pero tenemos que pensar en algo, de qué forma se la podemos sacar, oiga compa, y si se la sacamos a puros vergasos, tal vez funcione, como ve, se anima, vamos echando el chingazo, como ve, pues no te haría mal compa, lo pinche pedo que si duele, pero no creo que me duela más que el dolor que ya traigo, vamos dándole, chingue su madre, vamos abajo, dígame si le duele compa, si lo lastimo, dígame, porque si, no le quiero tumbar más de una muela, nomás la que le duele, compa, espérese poquito, no, no me vea, no me explicó que, de cuáles vergasos, espérese cabrón, espérese, no me dijo de qué vergasos se trataba, compa, yo me sé que de chingazos, no, no, de esa forma, es más, si es así, pues, yo pienso que acá, acá por dentro, sería más efectivo, que aquí nomás me está chingando el cachete, y la muela nomás no sale, chingada madre raza, no le pudimos sacar la muela a mi compadre, ni porque le intentamos de varias formas, pero, le gustó, le gustó, primero no quería, pero ya después, le dije, pues, si quiere, ahí paramos, dijo, no, déle, como que ya me está gustando, la muela no sale, pero, me está gustando, y pues, yo que me vengo, al ver que no salía la muela, no podemos sacar la muela, que me vine, hasta que me vine, y pues, dije, ¿qué estoy haciendo aquí?, ¿qué estoy haciendo aquí?, si, si la muela no quiere salir, que me vengo, mi compadre, quedó un poco más adolorido, pero, pero feliz, contento y feliz, con su muela toda pinche, pinchada, pero, feliz, muy feliz, mi compadre, venga, madre, chance mañana vaya otra vez a, con mi compadre, a tratar de sacar la muela, venga, madre, quedó muy feliz, mi compadre, muy feliz, y yo que me vengo, si, me vine, ¿qué estaba haciendo ahí?, pero mañana vamos a darle otra vez, mañana vamos a darle otra vez.